Hola, bienvenidos al fútbol en esta noche, una tertulia de aficionados para aficionados, pero tenemos realmente a unos profesionales, Sergio Chamorro, exportero de la selección nacional, Ana Valeria Cuadra y Livio Vendaña, ex miembro de la selección nacional. Gracias por acompañarnos. Entremos de un solo en la gran historia de esta Copa América, la caída de México. Sergio, ¿cómo fue posible que México sufriera esa goleada 7-0 frente a Chile? No, se dieron circunstancias. Yo hablé de Chile la primera vez que perdió con Argentina y me había gustado lo que vi. Ahorita es superior a México. Y luego de dos goles en los cuales lo mata Alexis Sánchez y Vargas por su capacidad de poder retener bola y de jugar de espalda a Marco. Y el tercer gol, empezando el segundo tiempo, se acabó. Un equipo ya sin ánimo, que no corre, ya desmotivado, ya el resto es historia. Dicen que el 7-0 no refleja lo que es Chile con México. Sí, puede ser, no es tanta la diferencia, pero sí Chile es ahorita mejor que México. ¿Cómo viste vos a Chile? Ahora Chile se va a enfrentar contra Colombia para ver quién pasa a la siguiente etapa. Entre esos dos, ¿quién crees que funcionaría mejor? Yo creo que, bueno, personalmente Colombia es un equipo al que siempre le he tenido mucha esperanza y que me gusta mucho, pero sí es un equipo que en fases finales de torneo se desaparece y se deja de ser el equipo, por ejemplo, que vemos al inicio de un torneo. Creo que Chile tiene un fútbol superior a ahorita el de Colombia y creo que además en torneo está mucho más acostumbrado, más que acostumbrado, por así decirlo, está ya hecho para jugar, por ejemplo, podemos verlo contra México, lo podemos ver en la final de la Copa América del año pasado. Ya no tienen que probar que son dignos, digamos. Exactamente, un equipo muy articulado que ya no es un, por así decirlo, un equipo cualquiera de Latinoamérica, sino que es uno de los grandes que llega a jugar una semifinal. Libio, no vamos a saber exactamente cuál es el resultado entre Estados Unidos y Argentina, sin embargo, con lo que hemos visto de la Copa América hasta ahora, ¿Es Estados Unidos la gran historia de superación de este torneo? Bueno, Estados Unidos lo ha venido haciendo desde hace varios años atrás, o sea, ha venido ganando espacio y ha venido quitando ese protagonismo a México de pelear que quién es el primer lugar de la CONCACAF. Yo creo que se lo ha ganado con méritos propios, en tanto en torneos internacionales, pues que lo ha demostrado como ahora en esta Copa Centenario. Y pues, refiriéndote un poco a lo de México, creo que es sorprendente, pues lo que pasó fue algo circunstancial y creo que si se volvieran a enfrentar, pues creo que el resultado nunca va a ser parecido. México igual ha ganado su espacio y creo que fue realmente una sorpresa para todos. Si bien la prensa mexicana siempre creo que se pasan de la categoría que le quieren poner a la selección mexicana, pero si bien México tiene bien ganado su lugar. ¿Puede Juan Carlos Osorio sobrevivir a un partido como este? Yo creo que no pueden ser tan cortoplacistas, más cuando lo tenían en la gloria con 22 jueves ganados o sin perder, de manera consecutiva y entonces Juan Carlos Osorio era la salvación de México, que nunca los había llevado a tal nivel, que el hecho de estar variando jugadores en cada partido era lo máximo y ahora que pierden, que qué barbaridad, que cómo es que cambian partidos, que qué barbaridad, que cómo está él. O sea, a México nunca... Tienen la memoria muy corta, los cronistas. Exactamente. Y si quieren tener un proceso, acordémonos que están empezando una fase de grupo para llegar a una última hexagonal de clasificación del mundial, le deberían de dar la continuidad que se merece para poder llevarlos al mundial de Rusia 2018. Es ahí donde tienen que mantener la vista puesta. Así es, ese es el torneo importante. Ana Valeria, ¿quién ves vos llegando a la final de la Copa América? Bueno, yo diría que va a ser Chile-Argentina, otra vez, por más que creo que Estados Unidos es un muy buen equipo que ha demostrado una mejoría impresionante, creo que todavía el fútbol argentino es superior y además tenemos que pensar que la historia pone un peso siempre en estos torneos y una final Chile-Argentina es una final de la Copa América. Pasemos la página, Lidio, a la Eurocopa, que está llena de acción en este momento. ¿Qué pensar de la caída de Rusia? ¿Se esperaba que algo así le sucediera? Bueno, la verdad es que no, pues Rusia ya trae mucha trayectoria, pero bueno, a veces pasa en los torneos que una selección madura que viene y se cae en un torneo así y la sorpresa de hoy, pues, de ver a España caer en estos últimos minutos nunca se sabe, o sea, todo el mundo esperaba de que España iba a clasificar en primer lugar del grupo y ahora se combinan un sinnúmero de llaves donde se pone a las elecciones, por decirlo así, más fuertes o candidatas a ganar el título en un grupo o en llaves donde se pueden encontrar en octavos, en cuartos o en semifinales y le dejan, por decirlo así, la cancha abierta a selecciones inferiores para poder optar también a llegar a una final. Por ejemplo, Gales, Sergio, Gales fue la que condenó a Rusia con un 3 a 0, ¿cómo ves la evolución de Gales a lo largo de la Eurocopa? ¿Podrá llegar a un final? Y no solo Gales, sí me llamó la atención el juego, yo nunca los había visto jugar, e igual Islandia, tampoco lo había visto jugar y son dos equipos que gustan, se defienden con buen orden. Para poder ganar, primero debes de evitar que te anoten. Entonces, si vos mantienes un 0 a 0, ya sacaste un empate. Y ahorita en esta etapa ya que el que pierde va para afuera, eso es crucial. Sí, pero lo primero era clasificar y eso era lo que mostraron, un buen orden defensivo y después un avance rápido en contragolpe para buscar los goles, le dio los resultados. Se va a encontrar, al ser líder del grupo, Gales, como un tercer lugar que todavía no es tan definido, pero a como jugó, uno piensa que puede pasar a la siguiente ronda, que sería cuartos de final, donde probablemente se encuentra a la Croacia, que hoy le ganó a España, que hoy Croacia hizo un gran juego. Si bien es cierto, España dominó un poco parte del primer tiempo, pero todo el segundo tiempo fue croata. España. ¿Cómo ve España, Ana Victoria? Creo que, bueno, vino de una fase clasificatoria en la que no le fue espectacularmente bien, como ellos están acostumbrados, después de que venían de ganar la Eurocopa pasada. Se suponía que eran el equipo más fuerte para este torneo. Así al menos le llamó la prensa, ¿no? Española. Luego, después de un muy buen juego contra Turquía, los titulares casi que le daban, casi que lo ponían en la final, pues, principalmente los titulares españoles. Creo que hoy se vio todavía en la cancha cosas, detalles como por ejemplo que David De Gea todavía no está al nivel que dejó Iker Casillas al puesto de la portería. El segundo gol de Croacia realmente es un error, también hay un error de él, aparte de un error defensivo. Pero bueno, pues sabemos que el lugar de Iker Casillas era un puesto grande que llenar, ¿no? En la selección española. Y también se vio algunos otros detalles que son como de un equipo al que todavía tiene muchos jugadores nuevos que están llegando hasta este torneo, después de que pasó muchos años con la misma plantilla, por así decirlo. Y entonces después tenemos otros errores, como por ejemplo el penal que falla Sergio Ramos, por más que ahorita hay un debate, pues, de que dicen que el portero se adelanta un poco y eso. Pero bueno, está eso que le baja completamente la moral y terminan dando lugar al error defensivo que termina en el gol de Croacia. Pero en España pienso yo que también los problemas fuera de cancha, hay muchas cosas que se dicen por fuera, entonces creo que eso lo saca de concentración. Los problemas antes de empezar la copa con De Gea, hoy lo vimos, o sea, muy inseguro. Después con Piqué, algunas cosas hoy con el himno, el problema de las declaraciones de Pedro, que tuvo que salir el profesor del bosque a aclarar y dar la cara para controlar los ánimos y controlar, pues, al equipo que no se le salga de las manos y la prensa no trascienda más con la noticia, ¿no? Sí, es un equipo que está muy vulnerable, por así decirlo, a lo que dice la prensa alrededor y a las actitudes de sus jugadores, que tristemente tienen más peso, terminan teniendo más peso en lo que pasa fuera de la cancha que lo que pasa adentro, ¿no? Y se refleja en eso. Y en este torneo se han visto, por ejemplo, muchos incidentes violentos que también están afectando el performance de los equipos, pues, como Inglaterra y Rusia, por ejemplo. Que se suponía que ya era una materia resuelta en cuanto a la barra, no se pudiera decir barra en realidad, sino a unos desadaptados ingleses que eran famosos por los alborotos extracancha, parte de los holandeses también, pero se vinieron a reflejar aquí y ya han repartido multas a tres equipos, Rusia, Inglaterra, Croacia, si no me equivoco, también acaban de multar por este tipo de cosas que van fuera del fútbol, que uno pensaría que tal vez no afectan a los equipos, no deberían, pero siempre hay algo que llega a sonar a los oídos. Pero hay cosas que hay que destacar, de que, mira, que siempre nos atacan a nosotros de tercer mundista y miremos en Europa lo que se está dando. Y aquí la Copa Centenario, o sea, es un espectáculo no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. El nivel futbolístico que han mostrado cada uno de los partidos ha sido intenso, o sea, nada que envidiarle, por lo menos en lo deportivo, si bien se han dado algunos contratiempos, algunos incidentes protocolarios en el torneo, pero más allá de eso, o sea, los aficionados mexicanos, si bien tuvieron algunos incidentes, pero pues lo que ha pasado en la Eurocopa sí ya pues trasciende y es algo, o sea, criticable. De hecho, a mí me llamaba la atención que uno de los titulares de una prensa francesa fue justo después del incidente de Rusia e Inglaterra, fue eso, de que el fútbol americano, el latinoamericano estaba dando una elección de comportamiento deportivo al fútbol europeo. Mañana se deciden los últimos dos grupos de la Eurocopa, tenemos los partidos entre Islandia y Austria, y Hungría y Portugal. ¿Qué esperan que suceda ahí? Bueno, creo que definitivamente va a estar interesante porque tenemos un Portugal con un Cristiano Ronaldo que se está jugando no solo la clasificación, sino que probablemente su estado anímico para todo el resto de la temporada. La salud de su ego. Sí, 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 sí. Y probablemente, como te digo, el estado anímico para todo el resto de la temporada. Pero fíjate que el Cristiano que ahorita está, o sea, con perfil bajo, pues, por los dos partidos estos, pudiera él y su equipo llevarlo a la clasificación y como te mencionaba anteriormente, pudieran quedar ellos en la llave donde están las elecciones más ideales para poder llegar a una final. Y que sabemos que si comenzó mal, pues, como ha pasado con algunas elecciones anteriormente, de que empiezan mal un torneo y llegan a una final y se coronan. No digo que, pues, que Portugal, por lo mostrado ahorita, vaya a llegar, pero sí, por lo menos, este, esa selección puede dar la sorpresa y hacer su año, pues, Cristiano. En ese grupo, ojalá, Islandia, y no me importa el segundo, ya sea Portugal o Hungría o Austria, pero ojalá Islandia pase porque han hecho un gran torneo. Ok, esa llave de la muerte que se está formando con los mejores equipos europeos, ¿a quién ven cayendo de primero? ¿Quién es el perro más flaco? España. Sí. Porque va con Italia en octavo. España tiene un problema serio en la parte defensiva. Italia tiene lo mejorcito en la parte defensiva, les va a costar, les va a costar. Yo veo Italia pasando sobre España. ¿Ves a España saliendo antes que Inglaterra? O al mismo tiempo, porque puede Inglaterra también salir a la misma. En las llaves como están formadas, sí, ahorita ya, de hecho, este, España, con Italia, como decía Sergio, este, si, la peor selección que tenían que enfrentar en este momento España, pues, es Italia, pues, porque Italia, como sabemos, pues, una selección bien preparada, que siempre sabe manejar los tiempos, que es muy difícil de anotarle, y en ese particular, pues, a España en estos momentos le cuesta anotar, y con un gol, pues, le bastaría a Italia para dejarlo fuera. Vamos a estar pendientes, entonces, de lo que suceda mañana y en esta nueva etapa de la Eurocopa. Muchas gracias, Sergio Chamorro, Ana Valeria Cuadra y Lidio Vendaña. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Lo esperamos mañana en otra edición de Esta Noche. Hasta entonces. ¡Gracias!